Música 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 Es mi pueblo chiquito querido, y no hay otro en el mundo mejor, San Francisco del Oro les digo, tiene paz, amistad y calor. Música 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 Amigos, se juntaron dos mil pesos antes. Música 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 que tapicea por el del izquierdo. No, nada más para que ustedes sí, ¿qué traemos? Cermeza, refrescos, papel de feta, pero para que feta, ¿qué es eso? Nada más que rayemos los brazos. Ok. Cermeza. Por contexto mayoritario, cerveza. No, a ver, claro, lo que nos gusta es No, no puedo venir. Sí. Estamos hablando de una botella a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Está listo? Sí, a la 1 de la mañana, estaba por irse a la 2 de la cena. ¿No quisieron nada? ¡Vámonos! ¡Nun podo, eh! ¡Nadie quito nada, Mayra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Mayra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya nadie quito nada! ¡Ya nadie quito nada! ¡Ya nadie quito nada! ¿Quién recorrió? ¿Se perdió? ¡Nadie recorrió! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!